Buenos días chicos de quinto año, nuestro tema de hoy, actividades económicas de Venezuela. Decimos que está orientada a las exportaciones en materias primas. La principal actividad económica de Venezuela es la explotación y refinación del petróleo para la exportación. La extracción y refinación está a cargo de la empresa estadal Petróleos de Venezuela. Feliz día para todos.